Este es la feria de la coca. Ya vimos un poco de coca por ahí. Vamos a ver algunas cosas más desde lo alto. Vamos a volar a Vania. Gracias por ver el video. 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 Puesto, puesto, ¿qué puesto es señora? Ahí está, mira, qué rico. Un jugo de caña por favor para mí. ¿Qué tal amigo? ¿Cómo está el juguito? ¿Está buenazo? Muy bien, hago una invitación para el festival de la coca. Acá he venido a la coca. Para mí, señora, una más caballero. En esta parte, yo ya no voy a decir mucho porque el espectáculo vale más que cualquier cosa que vaya a decir. Estos danzantes son... Estos danzantes son básicamente esos tres jóvenes y obviamente mediante este arte que es el baile o que es la danza de las tijeras, pues se ganan la vida. Estuvieron acá casi como una hora haciendo el espectáculo para bastantes personas que estaban alrededor de aquí y lo que sí les tengo que decir es que incrementaron el nivel. Empezaron con saltos simples, choques de talones en el aire, a danzar y hacer unas vueltas, unas piruetas media extrañas y en algunos casos dolorosas. Esa es una de las características de esta danza, que algunos pasos, algunos números que ellos pueden hacer duele mucho. Es para gente que tiene que resistir las caídas y sobre todo en algunos casos cortes y en otros casos hincones de espinas. Así que bueno, nada, les dejo con el video. Disfrútenlo un buen rato. Disfrútenlo un buen rato. Disfrútenlo un buen rato. Disfrútenlo un buen rato. Después de ver todo este espectáculo de los lanzantes de tijeras Nos vamos a continuar recorriendo ya algunas últimas instalaciones Últimas vistas de esta feria porque se está haciendo tarde Se dice que tiene programado un concurso de danzas Allá al fondo en el campo, en realidad en un escenario que tiene este campo ferial Nos vamos para allá Así que nada, espero que hayan disfrutado de esta danza de tijeras Y la última parte dice que no es fácil Y creo que eso es cierto, no es fácil ¡Órale! Miren, miren la cantidad de gente que viene a esta feria Es inmensa, es inmensa En lo que dura este video creo que entraron como 5.000 personas No, no son 5.000 pero sí, o sea, entra muchísima gente por minuto Y qué bueno, qué bueno que un festival así sea sonado Para tener muchos visitantes sobre todo ¡École! Una buena noticia mis queridos amigos Abrieron esta bendita puerta Y al parecer adentro hay una competencia de... ¡Ay, qué bueno! Hay una competencia de danza Danzas consumbristas Y a la gente que viene 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 de esta manera se les han retirado los niños porque el encargado del elenco no trajo la pista al equipo no le ha entregado la pista al equipo técnico al equipo de operaciones no se le ha entregado a la pista y se procedió a retirar a los niños que se imaginan cuánto tiempo han estado practicando los niños para que finalmente lo retiren así y y y y y Gracias por ver el video.